Oye, este, ¿por qué no fue Silvia Pasquera a la boda? Ni de... A veces es mejor cada quien en su casa. Empiezas a dar cuenta de que estás en un núcleo familiar en donde no... No tiene también sus cosas que hacer y cuando te das tu tiempo, darte tu tiempo de calidad. En medio de una boda que, sin lugar a dudas, acaparó todos los titulares y la atención mediática, Silvia Pasquera, madre de Stephanie Salas y abuela de Michelle Salas, se convirtió en el centro de atención de todo el mundo, porque al parecer no asistió a la celebración de su nieta. El monumental evento abarcó desde el viernes hasta el domingo. No obstante, Pascal optó por compartir en plataformas de redes sociales imágenes y videos de su viaje a Turquía, lo que generó numerosos comentarios sobre su ausencia en la boda de Michelle Salas y Danilo Díaz. Aunque el enlace matrimonial se convirtió como el acontecimiento del año, la ausencia de Silvia Pascal en la ceremonia ha desencadenado innumerables interrogantes sobre las razones que la llevaron a tomar esta decisión. El enigma se profundiza aún más dado que Pascal subió a su cuenta de Instagram una serie de imágenes y videos que la muestran disfrutando al máximo de su viaje por Turquía, específicamente su visita a la Mezquita Azul. En la descripción de una de las fotos, la hija mayor de Silvia Pinal acompañó las imágenes con un breve texto en el que explica que su viaje a Turquía es parte de los festejos por su cumpleaños número 74, el cual tuvo lugar el viernes 13 de octubre, un día antes de la ceremonia religiosa de su nieta. Los seguidores no han cesado de cuestionar a Silvia Pascal en la sección de comentarios, preguntándole si prefirió el viaje a Turquía sobre la boda de su nieta. ¿Qué sucedió realmente con Silvia Pascal? ¿Será que de forma repentina le retiraron la invitación o quizás experimentó un fuerte incidente que le impidió asistir a la boda de su nieta? ¿O será que simplemente prefirió hacer ese viaje? Hasta el momento, Pascal no ha dado ninguna respuesta, a pesar de la distancia entre Turquía e Italia. Las preguntas de los fans no han sido respondidas por Silvia Pascal, sin embargo, parece poco probable que la primera actriz se haya perdido la boda. Esto, considerando que Silvia Pascal pudo haber tomado un vuelo de menos de tres horas, entre Turquía e Italia, para acompañar a su nieta en su enlace matrimonial. La verdad es que la ausencia de Silvia Pascal sigue generando una multitud de preguntas. Desde que Michelle Salas anunció su compromiso, la más emocionada, sin lugar a dudas, además de Michelle, fue su abuela, Silvia Pascal. La actriz expresó en sus redes sociales sentirse muy bien y agradecida por haber realizado este viaje a Turquía, asegurando que fue el mejor cumpleaños de su vida hasta el momento. Aún no se sabe si finalmente asistió a la boda o si optó por no hacerlo, ya que hasta el momento no se ha visto ninguna fotografía de la boda con Silvia Pascal. Miguel. En definitiva, hubo varias personas que no estuvieron presentes en este grandioso evento. Algunas fueron invitadas y otras simplemente no lo fueron. Entre las celebridades que acudieron a esta boda se encontraban Stephanie Salas y Humberto Zurita, así como Camila Valero. Quien se dio la sorpresa al acudir al evento fue Luis Miguel, padre de Michelle Salas, quien según se dice, llegó a bordo de un helicóptero y hasta habría entregado a la novia en el altar, según versiones. Sin embargo, las grandes ausentes fueron Silvia Pinal, recordemos que la matriarca de la familia fue invitada, pero por cuestiones de salud y su avanzada edad, no pudo viajar. Por su parte, Alejandra Guzmán ni siquiera fue invitada. Aseguró que, debido a su difícil relación con Silvia Pascal, su media hermana, nunca recibió una invitación, pero ahora resulta que ninguna de las dos fue invitada. No obstante, el mensaje de Stephanie Salas para su mamá en medio de los recuerdos de la boda y los mejores momentos de este evento tan especial para su hija, Stephanie Salas compartió algunas fotos de la boda, y etiquetó a sus seres cercanos más amados, incluida su mamá, aunque no aparece en ninguna de las instantáneas. A tu lado siempre hija mía, deseo todo el amor y la felicidad siempre para ustedes Michelle y Danilo. Los amo. Que vivan los novios arroa Michelle Salas arroa Danilo Díaz Granados. Te amo arroa Silvia Pascal. Te amo arroa Camila Valero. Te amo arroa Zurita gracias por estar presente a mi lado en este momento tan importante en mi vida, escribió Stephanie. Esta intrigante situación ha mantenido a los seguidores y medios de comunicación en vilo, tratando de descifrar los motivos detrás de la ausencia de Silvia Pascal en un evento tan importante para su familia. A pesar de la incertidumbre, lo que es seguro es que esta boda y la ausencia de la reconocida actriz seguirán siendo tema de conversación en los próximos días. Luego de la enorme y gigantesca polémica que generó Adela Micha por uno de esos comentarios súper fuera de lugar acerca del estado de salud de la primera actriz Silvia Pinal, ahora su primogénita Silvia Pascal rompió el silencio y dio algunas declaraciones al respecto. Hace unos cuantos días se filtró un video donde la periodista Adela Micha se encontraba en su programa. Me lo dijo Adela. Uno de los compañeros y trabajadores de Adela se acerca y le comenta que la primera actriz tuvo fallas en su presión arterial. Rápidamente la periodista le dijo a esta persona que si ya la producción tenía algo preparado para presentar en caso que la protagonista de múltiples cintas partiera de este mundo. Adela Micha no se dio cuenta que las cámaras seguían grabando y su micrófono estaba abierto. Obviamente lo que dijo Adela fue muy delicado y el público en general no lo tomó nada bien. Ante esto Silvia Pascal ya reaccionó ante las palabras de la periodista comentando cómo sucedieron las cosas. Con sus propias palabras Silvia Pascal mencionó. Adela me mandó un mensaje diciéndome que se habían malinterpretado sus palabras. La verdad yo ni sabía lo que estaba pasando porque Adela me habló y me entrevistó para su programa. Todo estaba muy bien. Después me mandó un mensaje diciéndome muy apenada que se había malinterpretado todo. Mi hermana Alejandra estaba muy sentida con ella pero yo no sabía la verdad de qué me estaba hablando. Pero la situación se tornó completamente diferente cuando le mandaron el material audiovisual. Sobre esto Silvia Pascal mencionó. Me enviaron el video y se lo reenvié diciéndole Adela si te pasaste con esos comentarios no se vale. Pero ella ya me había entrevistado, era demasiado tarde. Esto quiere decir que además de que Adela diera sus comentarios tan fuera de lugar, ella se aprovechó del momento, entrevistó a Silvia Pascal y ya después le dijo lo que había pasado. Se disculpó, pero en realidad le dijo que todo se había malinterpretado. Después de recibir un sinfín de señalamientos, Adela Micha escribió en su cuenta de Twitter que en realidad no había sido su intención. En su cuenta oficial ella escribió, nunca fue mi intención la a nadie, mucho menos a la familia Pinal a la que tanto quiero y admiro. Ofrezco sinceramente una disculpa y desde el fondo de mi corazón deseo que Silvia Pinal, con quien he tenido una relación desde hace muchos años, esté bien y se recupere pronto. Lo cierto es que Adela también se justificó diciendo que ella como periodista debe de tener todo su material preparado para cuando lleguen a suceder los hechos. Pero ok, una cosa es que tú ya tengas listas las cosas, pero otra muy diferente es que digas prácticamente ya va a partir de este mundo, tengan todo listo, para que en cuanto den la noticia nosotros seamos los primeros en informarlo. Debido a esto muchos seguidores tacharon a Adela, como una periodista con muy poca humanidad. Lo cierto es que afirmaron, ella está perdiendo muchísima credibilidad. Este fue el muro de la fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.